FIMET. Somos la primera empresa peruana especializada en equipamiento para medicina física y rehabilitación. La calidad, el respaldo y el precio justo nos acerca la tecnología para así brindarle los productos que necesita. Comprometidos con sus reales necesidades, ponemos a su disposición marcas reconocidas a nivel mundial. En rehabilitación, innovación constante. En dermatoestética, solo tecnología responsable. En cuidados especiales, lo mejor para su tranquilidad. En fitness and wellness, productos para estar siempre mejor. FIMET, desde 1996, más que una garantía.